El pasado 20 de enero, el medio de noticias del sector financiero Bloomberg dio a conocer que, a principios del 2022, el Fondo Monetario de Arabia Saudita le habría ofrecido a la empresa estadounidense de medios Liberty Media 20 mil millones de dólares para quedarse con la Fórmula 1, oferta que Liberty Media rechazó. Esta noticia sin duda sorprendió a propios y extraños, pues como dije, fue algo que ocurrió a principios del año pasado. Nunca nos enteramos, pues no trascendió en los medios. Pero, ¿por qué lo ocultaron? La Fórmula 1 es considerada la máxima categoría dentro de las competencias de automovilismo, y por supuesto, está regida por la Federación Internacional del Automóvil, conocida por sus siglas como la FIA, organismo que se encarga de regular a nivel mundial no solo las competiciones de autos, sino todos los aspectos relacionados con el automóvil. Como saben, quien ahora preside la FIA es nada menos que un árabe. Un árabe como presidente de la FIA y los árabes dueños de la Fórmula 1 sonaría bastante turbio, ¿no es cierto? Apenas comenzábamos a digerir esta extraña noticia de cómo los norteamericanos se resistieron a 20 mil millones de razones para vender la Fórmula 1 a los árabes. Y ahora, el propio presidente de la FIA, Mohamed Ben Zulayem, echa más leña al fuego diciendo, en pocas palabras, que la Fórmula 1 está sobrevalorada y que cualquier potencial comprador debería aplicar primero el sentido común, pues sería absurdo ofrecer por ella tanto dinero sin antes tener un buen plan. Para poder dimensionar lo que significan 20 mil millones de dólares, tendríamos que hacer un poco de memoria. En septiembre de 2016, Liberty Media pagó al entonces dueño de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, unos 4 mil 400 millones de dólares para hacerse con el control total de la máxima categoría a partir de 2017. Esto significa que los árabes les ofrecieron a los norteamericanos casi cinco veces lo que ellos pagaron a Ecclestone. Pero, ¿por qué Liberty Media dejaría ir esta monstruosa cantidad de dinero? Al momento que hacemos este video, la Fórmula 1 tiene un valor de capitalización en el mercado de poco más de 16 mil millones de dólares. Estrictamente hablando, Ben Zulayem tiene razón. 20 mil millones es más de lo que vale actualmente la Fórmula 1. Ahora Liberty Media amenaza con demandar a la FIA y acusa a Ben Zulayem de interferir en asuntos que no son de su competencia y que van en detrimento de sus derechos como compañía. Es cierto, las declaraciones de Ben Zulayem se entienden como un espaldarazo a las negociaciones de los árabes y en contra de que Liberty Media mantenga el control de la Fórmula 1. Pero entonces, ¿de qué se trata esta riña entre pesos pesados? ¿Acaso estamos ante una posible ruptura entre la Fórmula 1 y la FIA? Sin ahondar en temas políticos, se sabe que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita no pasa por su mejor momento. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, Arabia Saudita jugaría un papel fundamental para ayudar a Occidente a reducir los elevados precios de los energéticos si hubiese incrementado su producción de crudo. Algo que finalmente los árabes decidieron no hacer. ¿Será acaso la disputa entre Liberty Media y los árabes una consecuencia o solo una coincidencia? A pesar de llevar poco tiempo manejando la Fórmula 1, es lógico que los estadounidenses no quieran ceder el control del negocio justo ahora que la popularidad de la máxima categoría ha ido al alza y se ha extendido incluso dentro de Norteamérica. Algo que muchas veces se había intentado con malos resultados. Hay que reconocer que el éxito reciente de la Fórmula 1 se debe en gran parte al manejo de los estadounidenses, que son por antonomasia los maestros del show business. Se han especializado en ello durante décadas. Lo vemos en Hollywood y ahora también en todas sus ligas deportivas. Una fórmula que, guste o no, hasta ahora parece estarles dando excelentes resultados. En esencia, la gente consume lo que le den, y mientras más drama y espectáculo se añada, mejores los niveles de audiencia. Pero los árabes ya se dieron cuenta que esto de organizar un buen show no es algo exclusivo de los estadounidenses. Ellos también pueden hacerlo y también pueden ganar mucho dinero. Pese a los esfuerzos de la mayoría de los medios occidentales de sabotear la reciente Copa del Mundo celebrada en Catar, esta fue todo un éxito. Incluso con todos los escándalos de que la final del Mundial pudo estar arreglada para que llegaran las dos estrellas del PSG, equipo financiado por capital del país anfitrión, aún con eso resultó ser una de las mejores finales de la historia. Los de la Península Arábiga ya han invertido enormes cantidades de dinero en los deportes. Tienen su capital en grandes instituciones de fútbol en Europa y saben lo que significa organizar eventos masivos. Como dije, acaban de albergar el Mundial en Catar y han organizado Mundial de Clubes, la Supercopa de España, la Supercopa de Italia y recién el pasado 19 de enero organizaron un partido amistoso donde se enfrentaron los considerados mejores futbolistas del mundo en nuestra era. Dentro del automovilismo, los árabes han organizado el Rally Dakar por cuatro años consecutivos y están a nada de integrarse al Mundial de Rally, algo que ya lograron con MotoGP, que también correrá en Arabia Saudita. Respecto a la Fórmula 1, el año pasado compraron al equipo de Aston Martin volviéndose accionistas mayoritarios junto con el canadiense Lawrence Stroll. De igual manera, acordaron pagar a la Fórmula 1 60 millones de dólares anuales para tener su propio gran premio en el circuito urbano de Jeddah. Recién lo estrenaron en diciembre de 2021 y ya los árabes pensaban en un segundo gran premio en su capital Riyadh, en el circuito de Kiriyah. Un circuito que de momento está en construcción pero que podría estar listo este mismo 2023 para albergar carreras. Al parecer, todavía están en negociaciones con la FIA y, aunque Liberty Media ha preferido no pronunciarse al respecto, los rumores apuntan a que el acuerdo ya estaría hecho para correr ahí a partir del 2026. Si las matemáticas no fallan y consideramos que se correrá en Jeddah al menos hasta el 2027, es muy probable que Arabia Saudita albergue dos grandes premios de Fórmula 1. Eso sin mencionar que al día de hoy ya se tienen grandes premios en Bahrein, Qatar y Abu Dhabi, todos ellos países que también conforman la península arábiga. Por otro lado, la empresa petrolera Saudi Aramco es nada menos que desde el 2020 la mayor patrocinadora de la Fórmula 1. Si bien la popularidad de la Fórmula 1 ha crecido en los últimos años, también es verdad que la pandemia que asustó al mundo en 2020 les dejó grandes pérdidas económicas, algo que pudieron paliar gracias al capital de los árabes y Saudi Aramco. Habrá que ver en qué acaba todo esto, pues lo cierto es que los árabes no darán su brazo a torcer en su intento por adueñarse de la máxima categoría. Le han ratificado a Liberty Media que su oferta seguirá en pie e incluso estarían dispuestos a incrementarla por si no fuera ya lo suficientemente alta. Creo que se avecinan importantes cambios en la Fórmula 1. A todos mis amigos de España les digo lo que les he venido diciendo desde hace meses. Vayan desempolvando la gorra de Fernando Alonso, pues de concretarse la compra de parte de los árabes es muy probable que el asturiano a bordo del Aston Martin no se baje nunca más del podio. Incluso si en el futuro los árabes ofrecieran más dinero y siguiera habiendo una negativa a la venta de parte de Liberty Media, aún en este supuesto creo que las negociaciones favorecerán enormemente a Aston Martin cuyas acciones son en su mayoría propiedad de Arabia Saudita. ¿Será acaso este el principio del fin de Liberty Media en la Fórmula 1?